...y doce especias mágicas, nueve de armadura, nueve veintiuno. Vale, ya verás. Es español. Betoteto. Pues probablemente. Es español no, pero aparte por la runa. Ah, vale. Porque se llama ataque y luego otro tanque. Pues o es español o es un inglés con... No, ataque con K. Entonces es español y además Kani. Español, claro. Ataque y tanque. No puedes cagarme, summoner. En el pral. 30 segundos de Spawn Minion. Instinct guida mis pasos. No puedes... No puedes... No puedes montar... Si no, tampoco. Yo voy a puñar. No puedes caer. No puedes caer. ¿Sabes eso? No puedes caer. No puedes caer. No puedes caer. No puedes caer. Ya lo ocupamos. ¿Qué? Es una especie de Morgana... ... pero es el Poker asqueroso. Si, el Poker es la hostia... ... tiene mucho rango. Una línea de... ... Velcro con... ... con Kokmau tiene que ser... ... imposible de aguantarte. Tiene que ser el puto asco. ¿Con qué ha empezado este? Con tres pociones. Qué cabrón! Bueno, intentaré que farme lo menos posible... Y ya está. Seguramente ni fling quiera venir a mi, Kray. Soy herbívoro. Encontro la fongula de carnívoros, duro. Tienes cuidado también porque el primero de la ambas es para ti. Hostia, perdí un creep. Muy bien, Fer. No, 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 no. Me he cogido la E de segundo nivel para no envenenarme porque estoy viendo que le voy a entrar y me van a gankear. ¿Te llamas a esto civilizado? Ten en cuenta que el E limpia más rápido que yo. Voy a ir a medio, creo. Sí, porque arriba te van a hacer counter-view. Me va a hacer, me va a hacer perda. Te ayudaré. Te guieriré. Oh, ya. Mi red está стоiendo. ¿Mi qué? Mi red. ¿Te lo has robado? No, el red. Te lo he matado en el red. Me ha tirado el ignite pero... Ah, vale. Mi red de OP. Vale, es que no estoy mirando. Estoy en mi puta parra. Me he matado en el red. Me ha gastado el ignite sobre mi la... Esto no debería hacerlo porque el infinito es listo y dirá... Mejor no se va, se va... Y luego de venir a hacerme conserción. Ah, madre que luz. Uh, está dando balza. Hay el Lee. Lo he dejado fino, fino. Hostia, que línea más aburrida, tío. ¿Dónde está el Lee? En los pantalmas. Veas que puedo ir. Lo podemos matar fácil antes de nivel 4 a este. Lo que pasa que tiene... Pero eso, tiene que ser entrar y matarlo. Porque tiene un montón de sustain. No. No. Me ha regalo veterano. Esa. No. 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 Pute vida. Puta vida. Y? Ya. No puedes bugararme, Summoner. Bueno. Ya tomé un par de walls para Lee. parmea 25 a 20 muy mal parmea para ver y bien no no No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Casi que no se rica Me gusta Bueno, este tío aguanta todo lo que te va a aguantar, eh Ya, no, intenté Yo voy a ir robando Sí, pero tengo que ponerle un poco más la linea Para poder hacer Mmm, un sabor de poder A ver, Wain ya le daba la última bolsa A ver, Wain ya le daba la última bolsa Digo, ¿a quién viene ahora, coño? Pues nada, joder Un saludo ¡Suscríbete al canal! ¡Va a ir con Swain! ¡No está el mid, eh! ¡Vamos, eh! Se lo ha cargado el otro Calista ha gastado teleport No Buen trabajo De momento Parece a mi que Al Swain se lo va a cargar el lí Sí, es que se veía a Venick. No, eh, eso es super fuerte. Te ha cargado la línea completa. Mira, cuando ha intentado avancarlo. Ahora va a morir. Es una horquita, eh. ¡Ja, ja, ja! Te vi venir, amigo, te vi venir. Me defienden en el medio. Joder, es que me van a tirar arriba. Pero bueno, el actor no va a perder las peluras de medio es la que más... Ya, ya. Interesará. You cannot hate me, Summer. ¿Qué hora es? Vale, Alistar fuera, eh. Baja Alistar, eh. Vale. 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 Y quasi, una bomba de agua. Vale. 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 Llego para hacer rush a la trinidad, por fin. Puto Alistar, tío, está tan duro. Alistar está viniendo a mí, eh. No, bueno. A ver, no. Oh, no he matado. Vamos. No, vamos vamos, nos saco. Me encanta explicar ataques con el abuelo de Mogai. . . . a las cintas de un muestro el ataque de un enemigo el ataque la acabo de curar en mi de usar en mi no pasivo la parte seria pongo un poquito vale la mano esta buena al final tengo ganas pero se unió al final no Que buena Alistar Voy a quedarme para que me maten Lo ha hecho super bien el cabrón Si no era en ella me quedé aquí Demasiado obvio que íbamos todos ahí Si, aparte es que no hemos ido directo Si íbamos a ir directo todavía no va a tener que limitar la vida Necesito tener las líneas Se ha quedado la quita haciendo lo segura Y no sé quién se ha quedado haciendo los coles Por si se sube el pecho Pero bueno Necesito sacar a Alistar del roaming Es que vamos a ver por qué se ha quedado ahí pegándose con esos dos tanto tiempo Se ha cargado una y he hecho ostia No puedo cargar a la dos Si va a ser que no eso No me voy a poner a... Me voy a poner a Faunetis no Nada, nada, que tenemos mucha ventaja coño Además el Lesslie de ley No sé, luego el Ley se cae un montón contra mí Sobre todo, ¿no? Debo... De controlar todas las habilidades con la huevo De aquí la pucha No sé, el Lino es muy bueno Porque está... Tiene yo Maokai Tiene un punto del carnívoro Un herbívoro Un herbívoro Es que, vamos Con Faunetis le ataque Y le ataque Y le ataque El Long路 Vamos a tirar a la torre de abajo Me quedo aquí para hacer... Si, si, pues ya mérido Posicionamiento y ya está Baja la tía esta. Voy a medir, ¿eh? Esperamos pegártela, ¿eh? Estamos yendo, ¿eh? No, está toda baiteada ya. No, me voy a matar. Uff, pues te va a bajar esta también, ¿eh? Me matáis, ¿eh? ¿Quién me ha matado? Voy a dejar el último vivo, tonta. No, no. No puedes me cagar, summoner. Ah, bueno, por ahí, 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 está ahí arriba, ¿eh? No, 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 no. No, 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 no Ahí está, ahí está, aquí en Agustín, aquí en Agustín, de papel, eh. A Chaco, a Chaco, que le sacamos ahora ventaja. Vamos, eh. Vamos para esquivarlo a mí. Vamos, vamos, vamos. Hostia, como fallaba eso. Vale, ya está vivo el lift. No, 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 no. Vale, vale, vale. Debíamos tanquear, pero no tenemos AD poderoso. Siempre está por el rostro para la otra. Es que en Teamfight no nos conviene para nada, eh. Vámonos, que morimos. ¡Ach, a Chaco! 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 ¿Qué pasó? ¡Eso me lo acabas! Tengo más tarde, mira, voy a la prensa. Joder, que pelea, ¿no es esa? Dime, que pelea, ¡no es ese! ¡Eh, eh, eh! ¡No es ese! ¡Nos vamos! ¡Nos vamos! ¡Nos vamos no! ¡Nos vamos! Y te llamas esto civilizado! ¿Estás civilizado? ¿Es que? ¡ jestem fuerte! ahora si! como a esto ¿Que coño es esto? Ah El día está sin vida, es nuestro esto. Oh no. ¡No! ¡No! ¡Ya te hagas la comida! ¡Hija la comida, no te hagas la comida! ¡Hija la comida! de golpe no, de media para bot y bot y bot y bot esta bot voy a bot voy a bot vamos vamos dale, corte voy a ser por barrarlo no, 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 no voy a ir para base para comprarme el randuin no dragona hay 40 así que vamos a preparar vale, vaya me fuera donde va ese corke chaval lo habéis visto no ha pillado a esta si anda eh vale, para hacer de este a ver si que buena cabrón la cojo eh, la cojo si que me pone la pata de energía ya no, no, no tiramos torre, tiramos, tiramos y puramente no, ese voo es el fan si, me está pegando a mi no, porque me cambia si no me traigo el mapa vamos a dragón vamos a bot vamos a bot vamos a bot El team ha destruido un inhibitor A ver que estoy cumbida, el buf, para el canto No, no, no No veas como me he escapado, ¿sabes lo que te digo? O sea, si tiene replay para que no, lo que acabo de hacer Me acabo de hacer, ah no, no me he hecho doble, pero vamos, debería Ahí está, recuerda que no quito por números, quito por porcentaje, amigo Vale, vamos a bot, tú O voy yo solo y tú mantente por ahí haciendo algo Tú no mueras Está muerto Ah, sí, ya no sé si puede integrarse No lo debemos irnos, es que no es el Drake Sí, sí, iros yo, vale, vámonos Vamos al Drake Qué partida más intensa, tío, están jugando los dos equipos bastante bien Pues lo que he dicho, estaba un toque y Gorky, ahora he tirado flash Yo justo en ese momento he tirado la W Me he quedado un toque y justo he tirado la Q, o sea, atrás y justo la LIS me ha podido pegar por eso Vámonos, perfecto Vámonos, perfecto Soy mil pavos, a ver que me gasto Sería el rojo El rojo Es que hace poco de truidad más Pobre que no se esperaba el flash con el ulti y dejarlo ahí en plan B Como me gusta cuando hay dos con poca vida y se ponen juntos Que saltas, haces Q, o sea, W, eh, y te lo parres a los dos Vale, voy a comprar A ver si pusiéramos, voy a irme arriba a hacer un poco de split Tengo teleport, así que... Me está haciendo speed a Swine, ¿no? Es recomendable, beso vete a medio Cuando vayan a por Swine vamos a saco a medio A ver, eh... El Swine está más muerto Te quiere decir que están todos ahí, tío En serio, tío Vamos allá, vuelvo el chico a la mano A ver, vamos, sigue puseando, eh Pero vamos, sigue puseando, eh Y sigue, todo vamos a bot Venga, vamos a to Ahora estamos toco cerca Te vas, Kaelin, que te van a matar Vamos, vamos A ver, dame Vale, vale, a la torre Bueno Good job, ha muerto alguien, no Ha muerto Swine, vale No, pero ahora está Flash y ulti O sea, Kael ahora mismo... Vámonos, vámonos Go Porque hacen eso sabiendo que tenemos delante un puto Alistar que te agarra y... Mira, eh, te lo juro que me pone en negro No tiene ulti esta, eh Eso es verdad Vamos a... Vamos Está al blue up, eh Mira, no me quitan ya No quitan nada Vamos, 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 a saco Vamos Los armas No, 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 no Es buena, es buena, es buena, es buena Es buena, es buena, es buena Es buena Es buena Vete, vete El Belcon me ve que está aquí esta y se mete ahí Uy, el delway, no se dan cuenta, eh ¿Tienes TP? Eh... sí, pero no tengo... Vamos, tíralo en el minion, para que tanquee Cuando entras dos Ya está leasing Ya no, ya no, ya no Ha salido el Baron, eh Uff, chaval Uff Esperemos que no salgan el Baron Eh... vamos al Baron, en el fronteo Hay que sacar inhibidor antes, eh Eh... yo diría Baron, eh Teniendo Maokai y el TP y todo eso No, yo te lo diría, mira esto Está Baron, Baron Ah, sí Estoy en poco y ya está Pero es que está en boca Pero es que está en boca Voy a pushear un poco más de la mitad Y vamos A ver, que luchamos Pero es que, mírala No, no se van, eh Empezalo, empezalo Yo hago de... De distracción Ahí va, vamos Ya que es un Pace Tiene que haberse tirado Lo matamos, eh No sé, hacemos rush Del tirón Ala Tarde Tengo un Splash, eh Ojo Salid ahí Salid ahí, salid ahí Salid ahí Salid ahí Uy, la karma No mueras No mueras No, ya está Vale Cuidado Uff, las mueras, eh Se hubiera escapado Se hubiera escapado Se hubiera escapado Se hubiera al inhibidor Yo estoy siendo topar, bueno, saldón Y truito más resistencia Está aguantando 2 daños masía listas Para devolvérselo con el ultu Ya ves El problema es ver el cabrón Este malcapatrazo Ha hecho bien, eh Porque si no miren a star mueren La cosa era esa eh, mientras se la tanquea Los otros no se han atrevido Entonces, mientras los otros no entren Pues vale, le vamos metiendo hostias Y ya está Bueno, ahora que vamos a pushear mucho aquí, estamos matando muchos minions, sal de ahí tío, yo te dejo, siempre se lo come, yo no sé cómo lo hace, ahí te quedas, al ayudarlo Que lo ayudemos, un cojón, es que podemos perder la partida por ayudarlo, sabes lo que te digo No, 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 vienen todos, no das ninguna locura Bien, voy a hacer un poco de split abajo Rápido, no se dan cuenta, vamos Se movió Su puta madre Ojo, ojo que seguramente estén viniendo por nosotros No, 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 no han visto todavía, han visto tú No te metes en las matas, no te metes en las matas A ver que me compro, voy a terminar esto Vale, vamos todos medio y terminamos Deberíamos ir all bot Porque esto lo van a tener que defender Mira como está top, aparte Buena Buena, chavales Uy, me han dejado Por la puta que hay En serio, Corki, en serio Venga, Swain, coño, no sé por qué nos han metido antes Ahora, 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 ahí Ahora, ahora, está viendo Vox, ¿no? Vamos Ah, está hecho Soy el único que hace focus al de eso Pero bueno, me basta y me sobra GG No voy a Te estás aquí los esperando Yo, vete con él Que yo me tengo que duchar y irme a cenar Que me voy con la familia Yo, vete con él